Salomo Brajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dafyomi. Hoy desde la Tashem vamos a estudiar la página 18 del Tratado de Rosh Hashanah. Vamos a volver un poquito atrás. Lo que vimos ayer, estudiamos unas cuantas veraitot acerca de sobre el tema si un decreto sobre una persona individual se podía cambiar o no. La Gemana nos dice así, un decreto que recayó sobre una persona individual. Si se puede anular o no, es una discusión entre Tanaim de Tania, como se enseñó en una verita. Ya Rabi Meir, decía Rabi Meir, dos personas que enferman con la misma enfermedad. Y de la misma manera, dos personas que suben al lugar donde van a ser ejecutados. Y los dos son condenados por lo mismo. ¿Qué pasa? Uno se cura y el otro no se cura. Uno se salva y el otro no se salva de ser ejecutado. ¿Por qué uno bajó? Uno se curó y el otro no se curó. ¿Y por qué uno se salvó de ser ejecutado y el otro no? Porque uno rezó y fue respondido en su tefita. Y el otro rezó, pero no fue escuchada su petición. Porque uno fue respondido en su petición y el otro no. Uno dijo una tefila entera. Es decir, puso su intención en la tefila y por lo tanto fue respondido. El que no hizo una tefila con toda su intención, por lo tanto no fue respondido. Ahora, Rabi Eliezer Amar dijo Rabi Eliezer Can. Es decir, la diferencia no está en por qué uno hizo con Cavanón. La diferencia, según Rabi Eliezer, ¿cuál es? Can Codem Galdardín. De Can Lejar Galdardín, uno es antes de que le fuese decretado. Y el otro es después de que haya un decreto firme. Rabi Eliezer Amar. Yafat Chakal Adam. Ben Codem Galdardín. Ben Lejar Galdardín. Es decir, la discusión es, Rabi Eliezer Dice, no, la plegaria de la persona incluso que sea después de que ya hubo un decreto, también es útil para cambiar un decreto. Entonces dice Uqzardín de Chibur, mi mikra. Entonces, cuando hay un decreto, sobre todo una congregación, ¿acaso se puede romper ese decreto? Veja, si vemos que está escrito, Katub Ejadomer, un versículo dice, Es decir, limpia del mal tu corazón. Está hablando de la ciudad de Jerusalén. Uqzardín, y está escrito. Es decir, dice el otro versículo, porque aunque te laves con néter, que es un tipo de detergente, o que te llenes de lejía, que son formas de limpiar. A pesar de ello, Es decir, tu transgresión sigue quedando escrita delante de mí. Entonces, my love. ¿Por qué un versículo dice, haz Teshuvah y te voy a perdonar, y el otro dice, aunque hagas Teshuvah, no te voy a perdonar? Porque uno es antes del decreto, y el otro es después del decreto. Antes del decreto, si hacemos Teshuvah, nos va a perdonar. Aquí estamos hablando del Chibur, de toda la congregación. Pero una vez que se decretó, aunque hagan Teshuvah, no se les va a perdonar. Dice, lo... Responde la señora y dice, no. Y dividir y lejar Gedardín. Los dos versículos están hablando después del decreto. Velo Kashi, no hay dificultad. Kambe Gedardín sheyeshimon shebuah. Uno es un decreto en el que Hashem jura que va a hacer algo. Kambe Gedardín sheenimo shebuah. Y el otro es cuando Hashem no juró, que de Rabi Shemuel Barami, como dijo Rabi Shemuel Barami, de Amar Rabi Shemuel Barami, y hay quienes dicen, Amar Rab Shemuel Bar Nachmani, Amar Rabi Yohanan, que dijo Rabi Shemuel Bar Nachmani, en nombre de Rabi Yohanan, menaim legezardín, que yesyimo shebuah, que no se puede anular. Dice el versículo, Es decir, leemos en el libro de Shemuel, cuando Elí es condenado a morir, porque Hashem le dice a Shemuel, ¿sabes qué? Elí y toda su descendencia van a morir. Y ese decreto que recayó sobre Elí, ese decreto no fue anulado. ¿Por qué? Porque dice, Por lo tanto yo juro a la casa de Elí, a toda su descendencia, que aunque traigan sacrificios y ofrendas, yo nunca voy a perdonar su pecado. Es decir, que estamos viendo que el decreto de un grupo de personas, donde hay una shebuah, que Hashem juró, no se anula. Amar Rabah dijo Rabah, es decir, con ofrendas y con sacrificios, no se va a anular. Pero sí se puede anular con el estudio de Torah. Amar dijo Abaye, Es decir, Abaye dice, no solamente con Torah, sino que además con Y entonces nos cuenta la Gemara una historia. Dice así, Es decir, Rabah y Abaye eran descendientes de Elí, eran Kohanim. Es decir, Rabah, que se encargó de estudiar la Torah, vivió 40 años. Es decir, por causa de su estudio de Torah, se le añadieron años de vida. Y Abaye que vivió, que perdón, que no solamente estudió Torah, sino que además hacía Masim Tovim, o Gemiluz Hasadim, entonces vivió 60 años, vivió más. Tanún Rabah nos cuenta una historia de la Gemara, es así, dice una verdad. Había una familia en Yerushalayim, que todos los jóvenes morían a la edad de 18 años. Ubahu, vinieron, esta familia, y le dijeron a esta rabia, ¿Por qué se mueren todas las personas de nuestra casa, los jóvenes a los 18 años? Amarlahem les dijo, a lo mejor sois de la familia de Elí, es decir, que todo cuando vaya multiplicándose tu casa, morirán las personas. Y de estudiar la Torah, y viviréis. Al Juve, a Escubatora, de Hayu, fueron estudiados en Torah, y ya no morían más a los 18 años. Es decir, se cumplió lo que les dijo Rabbi Yohanan. De Ayu Korim, leot a Mishpajá. Entonces, ¿qué? Llamaron a esta familia, Rambán Yohanan Al Shemó. Mishpajat Rambán Yohanan Al Shemó. La llamaron la familia de Rambán Yohanan, en honor a Rabbi Yohanan. Dijo Rav Shemuel Bar-Inya en nombre de Rav. ¿Cómo yo sé que el decreto de una congregación no queda sellado? Y siempre se puede echar atrás. Dice, ¿Y acaso no se, no está sellado? Si está escrito en el versículo, tu transgresión está inscrita y grabada delante de mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Ela, lo que quiso decir Rav Shemuel, ¿qué es? ¿De dónde yo sé que un decreto sobre la congregación, a pesar de que está sellado, Nikra se puede romper, se puede echar atrás? Shenemar dice el versículo, Ko, perdón, Kashemelo Kenu, Bejol Korenuela. Es decir, ¿Quién es? Si un pueblo tan cercano a Shem, Bejol Korenuela. Siempre que le clamemos. Es decir, Bejol, en cualquier circunstancia. Activo. Entonces, pregunta la Gemara, ¿pero cómo puede ser si está escrito Dishu Hashem Bimatzeo? Es decir, buscad a Shem cuando está presente. Atam, ¿qué dice ahí? Responde la Gemara, ese versículo está hablando del Yahid, B'Imatzeo, cuando tú lo encuentres. Ajá, pero aquí, en lo que estamos trayendo, dice, Bejol Korenu, en todo lo que nosotros le invocamos, en plural. Está hablando del Zibur, para Bejahid, Emat, para una persona individual, ¿qué voy a decir? Amar, Rabba, Barabúa, Elu, Asarayamim, Sheben, Rosh Hashanah, le llamo Kippurim. Es decir, ¿cuándo es que Hashem está presente B'Imatzeo, cuando lo vas a encontrar, la persona individual, son los diez días que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim. Ahora, sobre estos diez días, trae la Gemara otro Mahamar, otra historia. Y dice, Y fue después de que pasaron diez días que Hashem castigó a Naval, Naval el Carmelí, que le negó la comida a David y a sus secuaces, ¿sí? Dice, pregunta la Gemara, diez días, ¿por qué esperó diez días para castigarlo? Amar a Viuda, Amar Rab, dijo a Viuda el nombre del Rab, que neged, es decir, legimot, Shenatán Naval, le abde David. Es decir, por los diez, los diez trozos de comida que le dio Naval a los servidores de David. Así explica el Mahashah, ¿sí? Que, aunque no esté escrito claramente en el versículo, no le dio comida, pero sí le dio diez, diez aperitivos, por así decirlo, diez cositas chiquititas, por cada una de ellas, Hashem le esperó un día y estos días se equiparan con los diez días de Teshuva. Rav Nachman, Amar Rabba Barabúa, dijo Rav Nachman en nombre de Rabba Barabúa, Elu Asara, Yamim Shemem Rosh Hashanah, Yom HaKipurim. Estos diez días, son los diez días que hay entre Rosh Hashanah y Yom HaKipurim, que esperó a Kadosh Barujo a ver si hacía Teshuva Naval y no hizo Teshuva. Muy bien, vimos en la Mishnah que decía, en Rosh Hashanah, todas las criaturas del mundo pasan ante él como Benemarón. Y ahora vamos a entender a qué se refiere Benemarón. May Kipnemarón. ¿Qué significa como Benemarón? Primera explicación. Ajá, Targimu. Es decir, Benemarón, la traducción es ovejas. Ahora, Kivne Amarna, es decir, perdón, aquí en Babel tradujeron Kivne Amarna, como los hijos de las ovejas. Que cuando las ovejas se van a contar, se les hace pasar por una puerta estrecha y van pasando de una en una. A eso se refiere que va juzgando una criatura por una. Ahora, Rosh Hashanah dijo que Maalot Benemarón. ¿Qué significa que Maalot Benemarón? Que en el camino, es un camino muy estrecho y que es muy profundo. Y entonces, no se puede ir en él más que de uno en uno. La viuda Amar Shmuel, ahora, dijo la viuda en nombre de Shmuel, que Hayalot Shalbet David. Es decir, como los soldados del rey David. Sí, que cuando salían a la guerra, salían Zéajar de uno detrás del otro. Y así los contaba. Entonces, aquí también todos pasamos delante de Kadosh Barujo para ser juzgados de uno en uno. Amar Rababaraj, entre paréntesis, estas tres explicaciones explican los comentaristas que se correlacionan con lo que ya estudiamos de los Reshaim, los Benoniim y los Tzadikim. Es decir, los Reshaim son equiparados a las ovejas, los Benoniim son los que están en la escalera y los Tzadikim son los soldados de esos soldados del rey David. Amar Rababarafjana, Amar Rabi Yohanan, Bejulam, Niskarín, Vizkira Ahad. Y todos son inspeccionados en una sola inspección de un solo seker. Seker es como una encuesta. Todos son encuestados al mismo tiempo. Amar Rababaraj, 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 También así nosotros les hemos enseñado en nuestra Mishnah, según las palabras de Rabi Yohanan. Y dice, Es decir, dice el versículo, es decir, que todos pasan de uno en uno, pero son inspeccionados todos a la vez. Aprendemos de lo que dijimos en la Mishnah, porque la Mishnah dice Kivne Maron y trae el versículo que dice que creó sus corazones juntos y entiende todas sus acciones. ¿Qué significa este versículo? Si me vas a decir que así es como quiere decir que es el que creó a todas las personas en el mundo, y que el corazón de todos son similares, no podemos decir así, porque porque vemos que no es así, no todos los corazones son iguales. El alaba y que amara. ¿Acaso entonces no vamos a decir así? Que Kakadosh Baruj Hu si sobre él dice el versículo Mi majón shiftó Es decir, es decir, que de las alturas donde él está sentado está observando todos los habitantes de la tierra. Entonces, se hace así, Ayotzer, es decir, los crea, Rohe, los ve, es decir, los examina, Yahad, el Libam, es decir, el creador, el que los creó, verifica junto a sus corazones y entiende todas las acciones de por qué hicieron cada cosa. Muy bien, ahora pasamos entonces a la siguiente Mishná, la siguiente Mishná, la Mishná tercera del primer capítulo de Masaje de Rosh Hashaná nos va a hablar sobre lo que se llaman los Shilujim, ¿sí? Es decir, cómo avisar a los habitantes de fuera de Israel que se había fijado el Rosh Chodesh. Nos dice así la Mishná, Al Shishá Jodashim Ashe Lujim Yotzeín Por seis meses se envía a los emisarios. ¿Para qué? Para avisar a los habitantes de fuera de Israel qué día fue fijado, qué día fijó el Betadín en Yerushalayim el Rosh Chodesh. Para que ellos sepan cómo contar para llegar a las fiestas. Al Nizán se envía por causa de pesa. Al Av se envía por el ayuno. Al Elul se envía a los emisarios por Rosh Hashaná que cae al final de Elul. Pero no hay tiempo en Elul para avisar. Al Tishré se envía porque para que fijen todas las fiestas. Es decir, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, para que la gente sepa cuándo es Purim. Y cuando existía el Betamigdash, Yotzeín salían incluso en el mes de Iyar por la fiesta de Pesach Shemini, es decir, como estudiamos en Masajet Pesachim, la persona que no podía hacer Pesach en su momento porque estaba impuro o lejos, tenía que hacer un mes después el Cordán Pesach. Muy bien, nos dice la Gemara, Belefku Namia Tamuz, dice, Betebet, ¿por qué no salen también en el mes de Tamuz y en el mes de Tebet? Tamuz es el mes en el cual hay el ayuno del 17 de Tamuz y Tebet es el mes en el que hay el ayuno del 10 de Tebet. Entonces, ¿por qué no los enviaron en Av? Pero ¿por qué no los envían en Tamuz y en Tebet? De Amar Rav Han Avar Bizna Amar Rabbi Shimon Hasida Dijo Rav Han Avar Bizna en nombre de Rabbi Shimon Hasida ¿Qué significa? ¿Cómo Rav Hashem se va a Tzoma a Revi y a Tzoma a Hamish y a Tzoma a Shevi y a Tzoma a Asiri y a Lebet Yehuda le Sazon el Simcha? Es decir, tenemos un versículo en Zeharia que dice Así dice Hashem de los ejércitos el ayuno cuarto y el ayuno y el ayuno séptimo y el ayuno décimo se convertirán para la casa de Yehuda en días de alegría y de regocijo Estos ayunos cuarto, quinto ¿a qué se refiere? El ayuno del mes cuarto es el Tamuz porque es el cuarto mes desde Nisan El ayuno del mes quinto es Tishaveab El ayuno del mes séptimo es Sam Gedaliyah el 3 de Tishre y el ayuno del mes décimo es Asarabe Tebet Entonces eh Entonces dice el versículo ¿Qué significa entonces que dijo este versículo? ¿Por qué? Porque tenemos una dificultad porque por un lado dice el versículo Tzom 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 el ayuno el ayuno el ayuno pero por otro lado dice Sazom Besimha entonces ¿Qué? Bekareleu Tzom lo llamó Tzom ayuno Bekareleu Sazom Besimha y lo llamó Día de Alegría y de Regocijo Entonces dice Bisman Shayesh Shalom Y Yul Sazom Besimha En Shalom son es decir tenemos que ponernos en qué momento una vez que se reconstruyó el Betamigdash se construyó el segundo Betamigdash entonces ahí estos días cuando es Shalom es decir que hay Betamigdash y que el pueblo Israel está en paz son días de alegría pero cuando no hay Shalom entonces es decir está destruido el Betamigdash o hay algún pueblo que está dominando sobre el pueblo de Israel entonces son días de ayuno Amar Rav Papa dijo Rav Papa Ajik Amar así es como hay que explicar esto Bisman Shayesh Shalom cuando hay Shalom Yiyu les Asom Serán de alegría y de regocijo Yesh Gezerat Malhut si hay un decreto del reino son entonces serán días de ayuno en Gezerat Malhut de Enshalom Ratsuy Mitanim Ratsuy en Mitanim ahora cuando hay un decreto del perdón hay un decreto del reino perdón no hay decreto del reino pero tampoco hay paz entonces si quieren ayunar ayunan si no quieren ayunar no ayunan pregunta la Gemara Yajis es así Tishabe Av Nami también en Tishabe Av si quiero ayunar ayuno si no quiero ayunar no ayuno Amar Ratshpapa dijo Ratshpapa Dice no es diferente Tishabe Av ¿Por qué? porque se doblaron las desgracias en este día ¿Por qué? sabemos que Tishabe Av se destruyó el primer templo y el segundo templo dice de que de Amar como dijo aquel sabio en ese día fue destruida el Betamigdash la primera vez y la segunda vez Benilkera y fue exterminada la ciudad de Betar y fue arada la ciudad entonces hay muchas desgracias y por eso el ayuno de Tishabe Av no es algo que si quieren ayunan si no quieren ayunan dijo Ravishimon bueno sepamos hoy en día primero vamos a decir como es la Lajah la Lajah hoy en día no es si queremos ayunamos si no queremos no ayunamos es decir a partir del momento en el que estamos en esta situación en la cual no hay un decreto en contra del pueblo judío pero tampoco estamos totalmente establecidos porque no hay Betamigdash entonces a priori sería si queremos ayunar ayunamos si no queremos ayunar no ayunamos pero en el momento en el que decidimos se decidió en las otras generaciones de tomar estos ayunos entonces se fijaron como ayunos obligatorios la diferencia ¿cuál es? la diferencia es que estos ayunos salvo Tishabe Av se llaman ayunos menores porque no son ayunos en los cuales ayuna desde la noche anterior y no recaen sobre ellos las cinco prohibiciones que recaen en Tishabe Av entonces esa es la única diferencia ¿por qué es así? porque nosotros elegimos tomar esos ayunos como días de ayuno a pesar de que no hay decreto pero no hay Betamigdash entonces dice así ahora la llamada Tanya Amad Rabi Shimon dijo Rabi Shimon Arbade Barim Hayat Rabi Akiva Doresh Veani Doresh Veani en Doresh y yo no explicaba como es esta es una tosefta que trae cuatro cosas ¿sí? y explican así Rabi Akiva decía así y yo digo así y así vean las cuatro y aquí solamente va a traer una que es la que está en relación con lo que estamos estudiando dice Tzoma Revii es decir cuando el versículo dice Tzoma Revii esto es lo que cambia Rabi Shimon esto es el día nueve de Tamuz en el cual fue perforada la ciudad esta es la opinión de Rabi Akiva ¿sí? como dice el versículo el día nueve del mes decía el día nueve de este mes en el mes cuarto perdón en el día nueve se fortaleció el hambre en la ciudad y no había pan para que comiese el pueblo y entonces fue perforada la muralla de la ciudad estamos hablando de la época del primer templo Veema y Karele y entonces ¿por qué lo llama el ayuno del cuarto? el cuarto ayuno es el cuarto de los meses Tzoma Hamishí el ayuno quinto esto es Tzoma Hamishí en él fue quemado la casa de nuestro Dios ¿y por qué le llamo Hamishí quinto? Hamishí es el quinto mes Tzoma el ayuno séptimo es el tres de Tishri ¿por qué? ¿qué pasó ahí? ahí fue asesinado Gedaliah Benahikam ¿y quién lo mató? Ishmael Ben Netanya lo mató una persona que se llamaba Ishmael Ben Netanya para enseñarte para enseñarte que es tan grave o se equipara en la muerte de un Tzadik con la quema del Betamigdash Benahikarele ¿por qué lo llamó el ayuno séptimo? porque es el séptimo mes del año por último dice el ayuno décimo Es decir que ahí comenzó el asedio del rey de Babel sobre Yerushalayim como dice Benahikarele Asiri ¿por qué le llamó dejaría el día el mes el ayuno décimo? porque Tebet es el décimo mes Asiri la Jodashim Benahikarele el último y no lo mencionó el primero Otra vez repetimos en las palabras dice No debería ser escrito el primero ¿por qué fue escrito el último? Dice no Lo escribió Zahariah de esta manera para ordenarlos por los meses es decir mes cuarto quinto séptimo y décimo y no en función del orden cronológico de las cosas Muy bien Ahora esto es lo que dijo Rabi Akiva Dijimos que Rabi Shimon discrepó con él ¿en qué discrepó? Yo no digo así Es el día cinco de Tebet Es decir que en ese día llegó la noticia de la destrucción del Betamikdash a la Golah Es decir la Babel como dice el versículo Es decir dice el versículo y fue en el año doce en el día diez en el mes diez perdón el día cinco del mes de nuestro exilio que vino el refugiado de Yerushalayim y me dijo fue destruida la ciudad y convirtieron en ese día que como el día mismo en el cual fue destruido el Betamikdash es decir decir un día de ayuno y dice ¿sabes qué? mis palabras me parecen más justas que las palabras de Rabi Akiva ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? entonces el orden está en orden correcto primero llegó el diecisiete de Tamuz luego el nueve de Ab luego y luego llegó la noticia de la destrucción y entonces estarían bien en orden y Rabi Akiva que dice el primer ayuno lo escribió el último a Jarón y el último de los ayunos lo escribió el primero entonces ¿por qué hizo así? porque él lo hace en función del orden de los meses y yo lo hago por el orden de los castigos de cómo fueron llegando así fue dicho Rabi Rabi Janina hambre dijeron Rabi Rabi Janina Batla Megila Ta'anit es decir hay un libro que se llamaba Megila Ta'anit es decir vamos a estudiar en Masejet Ta'anit ¿sí? que hay un libro que en el cual fueron escritos todos los días en los cuales había que ayunar por algún motivo pero ese libro fue anulado todos los días de ayuno fueron anulados salvo los días que nosotros conocemos Rabi Janan Rabi Rabi Shua Benlevi hambre Rabi Janina Rabi Shua Benlevi dijeron lo Batla Megila Ta'anit no se anuló ahora la Gemara trae el motivo de esta discusión Rabi Rabi Janina hambre Batla Megila Ta'anit ellos dijeron que se anuló la Megila Ta'anit aquí que amare tenemos que decir Bisman Shayi Eshalom cuando hay paz Yiyu Leshazón Yisim Ha entonces los días de ayuno se convertirán en días de alegría y de regocijo En Shalom si no hay paz Som entonces serían días de ayuno Veanaj ahora de la misma manera los días que están escritos en la Megila Ta'anit también tienen que ser anulados para que sean como los días de ayuno ellos dijeron que no se anuló la Megila Ta'anit de Talinihu Rahamana de Minyam Betamigdash Ane perdón entonces que vamos a decir porque porque justamente estos que el Nabir de Jariah lo hizo depender de la construcción del Betamigdash que de Kaime es decir cuáles fueron los que se anularon solamente los ayunos que el profeta hizo depender de la construcción del Betamigdash cuando se anuló la Megila Ta'anit pero para el resto lo que estaba escrito es decir dice aquí los días de festejo y de ayuno que hay en la Megila Ta'anit antes de la destrucción del Betamigdash los que estaban también están después de la destrucción del Betamigdash es decir que no tienen ninguna relación con el hecho de que haya o no haya Betamigdash hemos establecido cuál es la Mahloket cuál es la discusión entre los dos puntos de vista mañana Vezrat Hashem vamos a profundizar en ella hasta aquí llega nuestro estudio de hoy Hizkuve Imzú muchas gracias por seguirnos y por estar ahí nos vemos mañana Vezrat Hashem